¡Ey! ¡Ah no! ¡Pero espera! ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡Pero que toda tiene! ¡Ya! ¡Ese no te calentan bien! ¡Ese no te calentan bien! ¡Entonces ahora sí! ¡Estamos preparados! Tenemos el bateador Don Yuyuyi que nació el señor Jochi Santos se prepara para el lanzamiento de la primera bola ¡Y estamos listos! ¡Y ahí está! ¡Un aplauso!